PECODE anuncia manifestación frente a la Corte. Será en defensa de la Federación y la pronta elección de fiscal. Se tiene previsto que la protesta se realice el próximo jueves, 8 de febrero, y esta tendrá como fin la defensa de la Federación de la Democracia y el Estado Social de Derecho. Luego de que la Federación Colombiana de Educadores, PECODE quedará en el ojo huracán de las autoridades judiciales por las presuntas irregularidades en la financiación de la campaña de Petro presidente, el magisterio anunció la realización de protestas para la próxima semana. La circular conocida por PECODE asegura que esta protesta se realizará frente a la Corte Suprema de Justicia el próximo 8 de febrero de 2024, con el argumento de que se realizará en defensa de la Federación de la Democracia y el Estado Social de Derecho. En el documento firmado por el presidente PECODE Domingo Ayala y el secretario general Luis Eduardo Sanazar, el magisterio explica que esta movilización se realizará con la finalidad de que se escoja al próximo fiscal general. Nos movilizaremos conjuntamente con la CUT, organizaciones sociales y populares exigiendo garantías para el movimiento sindical. El cumplimiento del mandato constitucional de designar el nuevo fiscal general por parte de la Corte Suprema de Justicia. En la fecha que establece la Carta Magda, el respeto a la democracia, expliquen. Además de la elección de la fiscal general, las imágenes e invitación publicadas hacen referencia a que estas protestas se realizarán por la libertad de asociación y expresión, sumado al rechazo de la estigmatización y presunta persecución a PECODE. Cabe recordar que por esta investigación de presuntos dineros irregulares a la campaña del presidente Gustavo Petro, funcionarios de la Fiscalía y de la Corte Suprema de Justicia se presentaron en las últimas semanas a las instalaciones de la Federación Colombiana de Educadores PECODE para pedir toda la documentación que esté relacionada con el cheque de 500 millones que el magisterio giró a la campaña.